que lucía bastante atractiva, que dio sorpresas por ahí con los resultados de los equipos Regios, Rayados, Tigres, dejando mucho que desear, el partido de la jornada que era el Cruz Azul contra Pumas, un duelo bastante interesante, bastante emotivo, sobre todo en la recta final, y bueno, terminamos la jornada con el Gallo Xolos, que por un momento pareció un partido intrascendente, pero fue un buen enfrentamiento, nos ofreció goles y también por ahí la odisea que logró el conjunto de Santos Laguna contra el Mazatlán. ¿Qué te parece, Cristian, si primero comentamos este enfrentamiento justamente entre Chivas y Rayados, este duelo en el que otra vez tenemos la ausencia de Víctor Manuel Bucetich por el tema del COVID, pero salió a dirigir Sergio Almaguer, un viejo conocido en el fútbol mexicano, no solamente como futbolista en su etapa, sino que también ha cumplido selecciones menores por aquel, ya que el fracaso, recordarás, Cristian, con la sub-20 en el Mundial, en esa generación exitosa que quizás esperaba aún más, teniendo como figura a Irving Lozano. Un partido, Cristian, en el que las Chivas sorprenden a Rayados tres goles por uno. Y era lo que necesitaba, además de esta situación de la posición en la repesca, todo lo que venía hilando el Guadalajara por las bajas de tres jugadores que van a ser el caso de Dieter Villalpando, que lleva un presunto, una acusación de presunto de agresión sexual, además de las indisciplinas de la Chofis, de Peña y del Gallito Vásquez, es una situación que le viene bien, porque Guadalajara volvió a llegar a un partido un tanto desarmado, un tanto entre la incógnita de qué iba a pasar, si realmente los jugadores que estaban ahí en la plantilla iban a aprovechar el momento y se iban a acatar lo que implica a la institución rojiblanca por todo su legado en el fútbol mexicano, y dieron la sorpresa. No se esperaba, o tal vez en el pronóstico que fuera un partido al menos de tantos goles a favor del Guadalajara, el Monterrey venía como favorito sobre todo porque venía de levantar el título de la Copa MX, además de que estaba muy cerca de poderse quedar entre los clasificados a la liguilla en los cuartos de final, y no tener que sufrir la ronda del repechaje. Monterrey hace lo propio, hace el primer gol del partido, pero sorprendentemente en Guadalajara le da vuelta, hace prácticamente la odisea, como bien lo mencionas, y saca a flote la casta que caracteriza a una institución como lo es el rebaque, para sumar uno de los males y de los cuatro grandes, Erika, Cruz Azul y Pumas, sí lograron clasificarse directo a la liguilla, bueno, ellos son la excepción, y tendrían que pelearse en esta fase de la repesca. Así que, bien por el Guadalajara, creo que era justamente lo que necesitaba por el ámbito extradeportivo, y obviamente sumándole al factor de los puntos para quedarse en una modesta posición dentro de la clasificación en el repechaje. Claro, Cristian, sin duda alguna este partido comenzó, precisamente la jornada sabatina, era un partido en el que todos estaban a la expectativa, porque el triunfo de Rayados metían a Prietos, tanto a Cruz Azul como a Pumas, entonces fue un juego que efectivamente nos tuvo a todos, viéndolo ya sea aficionados o no, tanto del rebaño como del conjunto regio, por lo que implicaba, por lo que el hecho de que si Rayados ganaba, bueno, por ahí escalaba en la tabla y ponían a Prietos, y le daba más interés al enfrentamiento entre Felinos y Celestes, que se jugó el mismo sábado, pero bueno, más tarde. Creo que fue un partido en el que Chivas demostró, como bien dices, ese equipo que debería de ser a inicios, mediados de torneo, buscando incluso ascender más, pero bueno, también hay que entender que el conjunto del rebaño ha pasado por un 2020 bastante conflictivo, conflictivo entre que las lesiones, el COVID, el cambio de entrenador, las indisciplinas de todos sus jugadores, porque ya son varios los jugadores que han cometido estos actos que han originado que el conjunto del rebaño sagrado, pues pierda un poquito la concentración y del camino en el que debe de ir, pero también hay que pensar, Cristian, que Rayados le dio mucha iniciativa, llegó muy displicente a enfrentar al Chiverío, y al darle esa iniciativa, al decirle, órale, vas, atácame, pagó, y terminó pagando caro, porque precisamente los goles de Ángel Saldívar, Alexis Vega y Jesús Angulo, cayeron en un lapso de no más de 15 minutos, estamos hablando por ahí, que Ángel Saldívar empata el marcador al minuto 80, cuando tú ibas ganando el partido desde el minuto 35 con este gol de Avilés Hurtado, y hasta el minuto 80 es cuando precisamente el rebaño despierta, anota el gol y no solamente empata el marcador 1-1, sino que llega a pegar con un increíble golazo para dar la voltereta, y finalmente Angulo en el tiempo de compensación, pues clava, ¿no?, esa daguita ahí en el banquillo de Antonio Mohamed, que hizo enojar al técnico, hizo enojar bastante al turco Cristian, y ahorita más adelantito que producción nos ayude, vamos a ver cómo se paró de la conferencia de prensa, porque a la tercera segunda pregunta ya no le pareció los cuestionamientos de la prensa, y dijo, me voy, ¿no?, entonces caló, y caló bastante duro en el conjunto de rayados esta derrota. Sin duda, especialmente porque los deja sin el pase directo a la liguilla, el orgullo también se ve golpeado, porque venían crecidos después de la conquista de esa Copa, y ojo, ¿eh?, porque la Copa les sufrieron en ese último partido, así que creo que Monterrey, además de lo que venía arrastrando el semestre, iban prácticamente en el último lugar, y que den gracias a que se canceló el torneo clausura 2020, porque hubieran, o mejor dicho, hicieron una de sus peores actuaciones en toda su historia, me parece que esta derrota contra el Guadalajara, y la forma en que se da por ese lapso de menos de 15 minutos, a partir del minuto 80, con esos tres goles del Guadalajara, deja herido, deja furioso, al conjunto regiomontano que se hacía prácticamente con ese boleto directo a la liguilla, y creo que estoy totalmente de acuerdo, fueron muy displicentes, sobre todo en esos fallos que tuvieron, que tuvo rayados en todo el partido, que solamente era de llegar a un jugador de su categoría, y lo hemos visto a lo largo de este tiempo aquí en la Liga, es imperdonable ese gol, ese pase prácticamente frente a la que solamente era cuestión de empujarla, y la ha desviado al arco, porque ya prácticamente había superado a Agudiño en el achique, me parece que rayados perdonó bastante, y le fue dando los espacios al Guadalajara para que se fuera involucrando en el partido, y si era efectiva esa presión que iba sintiendo el Guadalajara, porque tampoco fuera que el chiverío hiciera un partido excelente a lo largo de los 90 minutos, fueron destellos, y al final fue cuando presionaron y les funcionó, sacaron el trabajo delante, no hay que volarnos un poco con todo el marcador, es muy merecido el triunfo de Guadalajara, rayados deja de hacer lo que tenía que hacer, y prácticamente se ocupó, o pensaba que tenía asegurado en sus manos esa clasificación, así que un golpe fuerte al orgullo, pero también que deja en dudas ciertas actitudes del equipo, porque pese a que tienen un plantel bastante completo, que fueron afectados por el COVID-19 a lo largo del torneo de la fase regular, pero es igual que todos los equipos, todos los equipos han pasado por lo mismo, y me parece que el Monterrey está en un delicado hilo, en el que pueden estar todo a la basura, y más adelante estaremos, toda esta combinación de juegos, quedan en el repechaje, pero me parece Guadalajara justo vencedor, pese a que todo lo resuelven en la recta final, y en la cuestión de emociones y de la intensidad, me cumplieron, entonces creo que esto nos va a dejar con un buen sabor o buenas expectativas, ahora que arranque esta reclasificación, digno ganador de Guadalajara, Monterrey empieza a verse un poco como el equipo del torneo pasado, no como el antepasado que fueron campeones, sino como el antepasado, recordemos, todo como la línea, pero creo que esta clasificación, torneo diferente, así que, y sobre todo tienen para trabajarlo, la fecha FIFA, y de ahí nos vamos con la repesca. Así es Cristian, vamos a ver justamente la actitud que mostró Antonio Mohamed, en la conferencia de prensa post partido entre Chivas y Rayadas. ¿Cómo viste el ánimo del ánimo del ánimo? No, el ánimo, cuando se pierde, todo igual, que gire que estengo bailando. No, no, las derrotas nunca son buenas, nada, fue raro, dice que estuvimos para, para hacer el segundo mucho tiempo antes, y ellos iluminaron cinco minutos, hicieron los goles, pero justo ganaron, estamos dolidos por la derrota, pero, jugaremos el partido que tenemos que jugar en casa, estaremos ganando y nada más. Perfecto, ahí está justamente lo que sucedió con Antonio Mohamed. Primero, contesta lo que ustedes vieron, bueno, escucharon al final que dice que Chivas solamente tuvo cinco minutos de un partido efectivo, después la segunda pregunta, tercera, si no mal recuerdo, un compañero, un colega, le pregunta que cómo están los ánimos del equipo, y ahí es cuando Mohamed, se levanta, se quita los audífonos, y se retira, y se da por terminada esta conferencia. Es una actitud que creo que no debería demostrar el entrenador, porque como bien dices, Cristian, pues al final de cuentas, sí, se jugaba en este pase directo, pero pues también la dispresencia de sus jugadores debe de ser castigada, y debe de haber ese golpe en la mesa, como decimos por acá en este lado, pero en el vestidor, no en una conferencia de prensa. Vaya, si las preguntas que te hacen no te parecen o no te gustan, pues es válido decirlo, ¿no? Creo que Miguel Herrera es un técnico que siempre nos ha demostrado eso, ¿no? Que cuando algo no le parece, lo dice, pero el hecho de pararte y quitarte los audífonos, a mí sí se me hace una falta de respeto y un poco de educación, porque al final de cuentas, el reportero, o los reporteros presentes, pues no tienen la culpa que en cinco partidos, en cinco minutos las chivas le hayan dado voltereta a su equipo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, pero bueno, es parte de este calorcito, ¿no? Sobre todo por el ADN con el que solemos conocer al Turco Mohamed, ex futbolista, técnico, que lo ha hecho bien a lo largo de su carrera, de una trayectoria bastante destacada, argentino, así que si algo no tiene el Turco Mohamed es que no es un pecho frío, así que de cierto modo creo que aunque ese enojo debería estar reflejo con sus propios jugadores, en vestidores, no con la prensa, no con los aficionados que hay que recordar que pueden seguir las conferencias en vivo de sus equipos, así que con esa actitud, con ese berrinche, pues demuestra una frustración hacia afuera del plantel, que en estos momentos no le sirve para nada al Monterrey, en un momento en el que tal vez debían no ocuparse o en el festejo de la Copa MX, porque eso no les da nada, ¿no? Solamente es un bonito floreo ahí en el rincóncito para la institución, así es un reflejo de frustración, algo que debe tener cuidado, sobre todo porque también los aficionados de Rayados son un poquito de piel delgadita en esas cuestiones, y por ahí en redes sociales se debaten en qué quieren el regreso de Bucetich y de algunos otros, mientras que otros son fervientes seguidores del Turco Mohamed, así que bueno, creo que esas actitudes no van, sobre todo en un juego tan importante, pero que ojalá les llegue el mensaje, ¿no? A los jugadores de Rayados, porque pues no hicieron lo que el técnico planteó, lo que les pedía, que era mantener esa intensidad, no regalar esos espacios y no dar nada por hecho, así que lo caro está en reclutación, y con eso ayudaron también para que Sol se quedara en los cuatro mejores, toda una combinación ahí de resultados que favoreció a Guadalajara, también su propia partida, sobre todo también en la parte emocional, para que los jugadores llegaran fuertes a esta siguiente fase. Sí, la verdad es que sin duda concuerdo contigo, y bueno, como bien lo comentas, las conferencias de algunos equipos, todavía no de todos, son transmitidas de manera en vivo, entonces ahí la afición pudo ver este pequeño berrinche del Turco Mohamed, sobre todo porque recordemos que esta conferencia, cuando juegan, cuando Chivas es local, lo transmite precisamente el canal del Guadalajara, que es Chivas TV, y ahí se puede ver absolutamente todo lo que preguntan los reporteros, quién pregunta, el rostro de qué pregunta, y también el berrinche. Oye, ¿y no fuiste tú? No. No fuiste tú quien hizo esa pregunta. Yo no hago ese tipo de preguntas. Es que a veces es evidente, a veces es evidente que si un equipo pierde, pues cómo quieres que esté el jugador y el entrenador, evidentemente mal. Yo no conozco un entrenador o un jugador que te diga que se siente feliz por haber perdido un partido, sea el partido que sea. Al final de cuentas, un atleta está para competir, ¿no? En cualquier disciplina, en cualquier cancha, lo que quieren es ganar. Entonces, sí, el hecho de preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? A mí sí se me hace un poquito fuera de lugar, desde el aspecto de que debemos de ser, creo yo, y esa es mi opinión, un poquito más cautos a la hora de formular nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos. Yo soy una persona que cuando cuestiono, me aviento todo, y tú lo describes, Cristian, me aviento todo un discurso, el anzuelo, pero creo que a veces ese tipo de estrategias te ayudan a ablandar a la persona que está del otro lado, en este caso Mohamed, porque evidentemente salió enojado, o sea, no hay manera en la que Mohamed te puede, no, yo salí tranquilo, no, saliste enojado porque además perdiste tu partido en el lapso final del enfrentamiento, y a lo mucho que te gusta, Cristian, pasarán unos 20 minutos para que el técnico se dirija a las conferencias de prensa, entonces en 20 minutos no puedes digerir ese coraje, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ya cada quien sabrá, pero no, yo no fui, no estuve en esa conferencia, estuvo otro compañero, pero en donde sí fui, fue en el Cruz Azul Pumas precisamente, Cristian, este partido, que creo que era y fue el más atractivo de toda la jornada, por lo que implica, ¿no? El enfrentar a dos capitales, la rivalidad que hay entre felinos y celeste, no se denomina un clásico, y yo creo que todavía ya faltaría mucha historia para denominarlo clásico, como si tenemos el clásico joven, el capitalino, el tres, el tres, pero creo que el Pumas Cruz Azul todavía está lejos de ser un clásico, pero sí es un partido de bastante rivalidad. Un enfrentamiento, Cristian, en el que a veces creo que en este tipo de juegos es cuando demuestras realmente la calidad de un técnico, si Boldi lanza un once en el que hace ciertas modificaciones, le da y le regresa la titularidad por ahí a dos jugadores, a Rafael Barca y a Roberto Alvarado, jugadores que en su momento, 2018, por ahí 2019, eran claves en el esquema cementero, pero que lamentablemente hoy por hoy no están en su mejor nivel y que además a Baca pues le ha ganado la carrera este refuerzo que trajeron proveniente de Xolos Ignacio Rivero. ¿Qué sucede? Que bueno, ya están jugando y yo creo que lo que le falló a Ziboldi fueron los cambios, cosa que Andrés Ligini le acertó a tal grado de que con la entrada de Facundo Waller, y tú me vas a decir, si no Cristian como aficionado de los Pumas, otra cara de los felinos, ¿eh? Otra cara de los felinos con la entrada de este jugador, que yo no sé por qué lo puso en la banca para meter y turbe, pero bueno, Ligini tendrá sus propias conjeturas, un partido en el que con la entrada de este jugador y por ahí un poquito también el crédito a Carlos Gutiérrez, le dan la voltereta a los cementeros también en los últimos minutos y terminan ganando dos goles por uno, además de que yo no tan cabecita Rodríguez, pues se dio el lujo, ¿no? De fallar un penal. Así es. Oye, incluso lo comentas, ¿no? Lo sé o lo saben muchos aficionados, la cara que mostró el revulsivo que significó a Facundo Waller en este negocio, pero creo que también el propio Juan Iturbe lo sabe, porque ahora ya no hizo berrinche, comprendió que después del desgaste físico que tuvo en su participación en este arranque titular, fue consciente, ¿no? de todo lo que pudo él hizo a lo largo de ese tiempo en la cancha y le dan la entrada a Facundo y él lo sabe, sale un tanto con el rostro tal vez desencajado porque él hubiera querido seguir jugando. Lo conocemos como el factor de Iturbe me gusta más como un revulsivo, pero bueno, ahora esto fue para Facundo quien lo hace bien. Esos desbordes que tuvo son bastante buenos para aligerar la carga o facilitarle la chamba a lo que fue a Carlos González y sobre todo a Juan Ignacio Dineno, que es un plan intratable, pero Abigail, ahorita, bueno, en este tenor de los Pumas, un breaking news, porque ya hay noticias desde el cubil felino sobre la situación de Alfredo Talavera. Recordemos que no pudo arrancar este juego contra Cruz Azul, de último momento se lesiona en el calentamiento y su lugar es tomado por Julio, el segundo portero de los Pumas, y ya hay un parte médico, nada alentador mi querida Abigail por parte de los Pumas. Es el siguiente, Alfredo Talavera, lesión grado 3 en músculo pitineo derecho, tiempo de recuperación de 4 a 6 semanas. Ahí estamos viendo ya el parte médico oficial de los Pumas que había tenido complicaciones para detectar cuál era exactamente el grado de la lesión que presentaba Alfredo Talavera y que a su vez le cuesta bajarse de la convocatoria de la selección mexicana que estará disputando Juegos Amistosos en Austria en los próximos días. Lamentable para Club Universidad, pese a que tiene todavía dos semanas para trabajar, poder recuperar algunas piezas, incluidos la de Johan Vásquez, que también causa baja con las selecciones menores, con la SUB-23, también sale reaccionado de este partido, pero bueno, la que es más de Adela de Alfredo, que si bien el portero suplente de los Pumas lo hizo bien, incluso con el factor en el penalti para distraer al cabecita Rodríguez en ese tiro penal y que lo falla el jugador cementero, pero es una muy mala noticia para los Pumas de cara a la disputa de la liguilla. Ellos son sublíderes, están a la espera de quién va a ser su rival una vez que pase la ronda del repechaje, pero mi querida Abigail, creo que son problemas graves para la institución. Obviamente también no hay que basarnos en lo que hace un solo jugador, pero hay que reconocer que lo de Alfredo Talavera con Pumas ha sido para destacar porque han estado goles en contra que pudieron significar derrotas y con ello, obviamente, puntos en contra. Sí, y como bien lo comentas, Cristian, justamente previo a comenzar el partido de los felinos contra los cementeros se da lamentablemente esta noticia, en la que en un ejercicio de calentamiento, al parecer tratando de elevarse para atrapar un balón a la hora de caer, siente la molestia y es cuando dice algo está pasando, algo por aquí no se escuchó bien a la hora de caer y es cuando de inmediato mandan a llamar a este juvenil, a Julio González, para sustituir a Talavera y vaya, ¿no? Vaya forma en la que este muchacho ha estado jugando para los Pumas porque incluso, Cristian, y tú me vas a corregir esta información, el portero ya no entraba en planes de Pumas, ya no estaba con el equipo y cuando comienzan a pasar estas situaciones con Talavera porque no es la primera vez que Talavera enciende las alarmas en el conjunto, pues saben qué, le echan la llamadita a Julio González y mejor si te queremos porque también creo que hay que entender que al final de cuentas Talavera ya es un jugador grande, ya venía arrastrando problemas de lesión con Toluca y no era del todo seguro, ¿no? Que lo tuvieras completamente intacto en todo un torneo, además tomando en cuenta el tema de la pandemia y que estuvieron parados aproximadamente tres meses sin actividad. Si no mal recuerdo, estas formas tan imprevistas de entrar de este portero también fue con la suspensión de Talavera, de repente entró y otro tema de lesión. Entonces, a mi parecer creo que no debería de haber preocupación por parte de los felinos porque Julio lo hizo bastante bien contra Cruz Azul. Le quitó por ahí, literal, de las piernas el gol a Ayunatan Rodríguez, perdón, antes de que se equivocara en el penal y también por ahí una a Orbelín Pineda. Evidentemente el gol que Cruz Azul anota, bueno, pues también ya era... Es una gran jugada. Sí, claro, y que ni poniendo a Memo Ochoa, ni a Chuy, ni a Agustín Marchesi, creo yo, pudieron haber parado eso porque es una gran jugada y es una jugada a la que Cruz Azul nos ha tenido acostumbrados últimamente de estos pases largos que comienzan desde la zona defensiva. A veces el mismo Chuy Corona es el que comienza a lanzar estos balones largos y por ahí de repente es Romo o el mismo Orbelín quienes toman la pelota, la introducen al área chica y buscan a un definidor. Fue exactamente lo que pasó en este caso. Bueno, fue Adrián Andrete el que dio ese tiro, ese pase largo en una jugada extraordinaria que creo yo, González, tenía poco que hacer además ante la calidad individual de Orbelín Pineda y este pase extraordinario que le proporciona el cabecita para anotar el gol. Entonces, fue, pues sí, evidentemente es una mala noticia para los Pumas. Se añade también el tema de Johan Vázquez, como bien lo dices, que durante el partido sale de cambio, pero hay que destacar algo. Al minuto 40 sale Johan. Johan ya venía lesionado, ya venía de un poco sentido, pudimos por ahí averiguar con gente cercana al cuerpo médico de los felinos y el trato con Ligini fue en cuanto sientas algo avisas y te sales. ¿Por qué? Porque Johan precisamente tenía el llamado de la Sub-23, ¿no? Entonces no querían poner el riesgo porque sabías que al final de cuentas enfrentabas a un equipo como Cruz Azul que pese a que no ha venido tan constante, pareciera que la máquina empezaba a levantar un poquito. Bueno, lamentablemente, por mucha prevención que pudo haber tenido el central, pues finalmente se pierde la convocatoria, pese a que él dijo que estaba bien, que solamente fue una molestia muscular, Jimmy Lozano al terminar el partido habla con el jugador y le dice, ¿sabes qué? Calma, no hay prisa, tú tranquilo, recupérate porque en dos semanas Cristian los Pumas tienen liguilla y no pueden arriesgar más jugadores y menos a Johan que para mí es fundamental junto con Freire en la defensa de estos Pumas. Exactamente y ese es otro de los puntos importantes en Pumas, la defensa que es algo con lo que ha sufrido y tiene altibajos muy severos porque si los centrales están bien pero de repente empiezan a fallar los laterales o uno y otro en esta ocasión también vimos y lo destacas hace ratito el ingreso de Carlos Gutiérrez por Alan Musso, Alan Musso que está lejos del nivel que nos tiene acostumbrados contra Cruz Azul no fue su noche algo que me sorprende en el caso de Alan Musso porque en el partido anterior lo había hecho bastante bien pero me parece que es un altibajo un pequeño que estamos viendo con Alan Musso y hay que tener en vista eso porque también está convocado en selecciones menores pero es un elemento que ha sido importante a lo largo de los últimos torneos por ser de los jugadores más importantes que ha podido trabajar los Pumas desde su cantera incluso por ahí ya se había visto que podría haber ido a Europa por ahí a algún otro lado fuera de México pero todavía está en un proceso de consolidación un poco de formación porque ya es uno de los jugadores canteras diferentes de Pumas pero hay que estar atentos a lo pasar con Alan Musso porque no lo hemos visto nada bien está un poco desconcentrado al menos es lo que he podido percatarme a lo largo de este torneo entre una que otra indisciplina menor que incurrió a lo largo de estos meses pero espero que pueda recomponer un poco el camino y que la parte física y también mental del club puedan trabajarlo bien con Alan Musso sobre todo porque ya no es un novato si es uno de los jóvenes y todo pero ya sabe cómo se maneja la presión en un equipo tan grande como los Pumas y ahora que están en esta instancia de los cuartos de final es importante tener a Alan Musso en buen nivel para que pueda estar en armonía con Johan con Nicolette y también del otro lado con Alejandro Claro y precisamente este error que también tú lo viste y creo que lo vimos todos que presenciamos este partido de Cruz Azul contra Pumas este tema de la debilidad de Alan Musso en la defensa también lo vi Andrés Ligini y fue justamente el tema que ahondó y el tema que destacó en la conferencia de prensa vamos a ver si producción por ahí nos ayuda a poner justamente las palabras del técnico de los felinos quien dejó claro que la defensa es el factor más débil de estos Pumas y que es el factor que deben de mejorar con miras al comienzo de la liguilla en donde han clasificado de manera directa a los cuartos de final lo de callar boca seguramente existe y va a existir lamentablemente a veces sabemos con las reglas del juego que se juega en el fútbol y hay que aceptarla si uno quiere estar acá trabajo para los que quieren que nos vayan bien y hoy están muy felices a esa gente la hicimos muy feliz y y no vamos a bajar los brazos vamos a competir en la liguilla de la misma manera que le hicimos 17 fechas así que vamos a prometer al aficionado que que va a estar seguro de que adentro de la cancha va a haber un equipo que los va a representar ahí están declaraciones de 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 y sí y complementando con lo que mencionas también sobre el callar bocas quienes no creían en ellos creo que es un discurso bastante completo además que sorprende a varios con parte del discurso con una dedicatoria especial tanto para los que han sufrido o han tenido complicaciones a lo largo de la pandemia del COVID-19 pero también con este discurso para que hayan los detractores tofelino sí sin duda creo que es un mensaje bastante claro para estas personas que desde un comienzo del torneo pues no inauguraban absolutamente nada bueno a Pumas y no solamente Ligini ha hecho estos comentarios también jugadores en mismo Iturro en una conferencia de prensa hace más de un mes o poco más de un mes si no mal recuerdo decían que ellos querían demostrarle a toda esa gente que no confiaba en el equipo por el tema de que pues empezando el torneo se fue el entrenador Luis Michel entró a Andrés Ligini como interino después se ratificó luego el tema de que pues no habían refuerzos de calidad los jugadores y demás cuestiones entonces creo que efectivamente los Pumas están callando bocas Cristian aunque Andrés Ligini no lo quiera decir tal cual es pero efectivamente están callando bocas están dejando a sus detractores viendo ¿no? y observando cómo lograron terminar este torneo en un segundo lugar y cómo le arrebataron el triunfo a un Cruz Azul que también siento un poco displicente por ahí Jonathan Rodríguez pese a que ya tenía el título de goleo asegurado pues por qué no hacer un gol más recordemos por ahí que Tito Villa fue el último campeón de los cementeros hace 11 años con 17 anotaciones Cristian y hoy cabecita lo es con 12 hay una gran diferencia ¿no? sabemos que que al final de los años de los torneos cada vez los campeones de goleo suman menos goles ¿no? vamos a dejamos atrás aquel goleador José Saturnino Cardoso con más de 20 anotaciones el mismo Tito Villa con 17 por ahí es normal mal recuerdo Sebastián Abreu en el clausur en apertura de 2009 por ahí el tema de su título de goleo con 19 anotaciones entonces creo que aquí Jonathan Rodríguez pecó por este penal fallido porque fue un penal mal cobrado evidentemente también hubo ahí un tema de distracción con Julio González pero bueno no es el primer penal que fallaba cabecita Cristian ya son tres penales los que este jugador falló en este torneo suerte porque estaba a merced de que se lo quitaran de Pierre Guignac estaba muy cerca de conseguirlo pero bueno al francés le fue bien en su partido de Tigres contra el Atlas en una polémica bastante interesante que al ratito repasaremos rápidamente pero tuvo suerte porque incluso por ahí ya no podía perseguirlo le faltaban como 4 o 5 goles para alcanzarlo y me parece que lo del cabecita el cierre es fortuito pero merecido obviamente este título de goleo pero pero muy fortuito también porque habían varios factores que hubieran podido quitarle ese título de goleo justamente en la última fecha en la jornada 17 así es Cristian ahora vamos a escuchar las palabras de Robert Dante Siboldi otro técnico que pues obviamente salió enojado y molesto por hizo berrinche pero es entendible que salga molesto y frustrado de alguna forma pero yo creo que Siboldi debería ser un poquito más autocrítico y más allá de solamente estar molesto con él mismo evidentemente sea autocrítico porque yo no yo no le vi necesidad a Cristian de sus cambios yo no sé ok Roberto Alvarado por Rivero te lo entiendo Rivero entra en la mecánica pero Elias Hernández Milton Caraglio yo la verdad no le vi sentido además sacaste a tu mejor jugador del partido que era precisamente Orbelín Pineda y lo sacas y metes a Elias Hernández sigo sin entender ese cambio y también el segundo con Santiago Jiménez que si bien no estaba haciendo un gran partido estaba volviendo loco a la defensa central específicamente Alejandro Mayorga Alejandro Mayorga ya no sabía ni cómo les marcaron el penal y todo esto y se falló pero Alejandro Mayorga ya no sabía de qué manera detener al juvenil de Cruz Azul entonces sacas estos dos elementos y metes a dos jugadores que no están ni al 50% de su nivel creo que sí es para que Robert Lante si volviese mira al espejo y diga ¿qué estoy haciendo bien? ¿y qué estoy haciendo mal? y después voltea a ver a sus jugadores él y llámese Elias Vaca Alvarado Caraylo el mismo Yoshimar por ahí un poco bueno Jonathan Borja ni se diga Pablo Zeppellini pues ni para qué lo mencionamos ¿no? que por cierto habla de vacaciones en Nueva York precisamente pero decir ¿qué está pasando? ¿qué les está pasando muchachos? porque esto no pinta nada bien y menos Cristian cuando tú estás en un partido y volteas a tu banca y resulta que en tu banca no hay elementos de calidad vamos a ver justamente las palabras de Robert Dante Sibordi al término de este enfrentamiento contra los Pumas porque creo que hicimos 85 minutos muy buenos y en 5 minutos tiramos toda la base a la bordo por eso estoy muy molesto estoy muy enojado pero no con nadie especial estoy enojado de repente porque no se nos dieron se nos dieron conmigo de repente este al final del partido no supimos manejarlo y es lo que nos tenemos que enfocar y a quién más el manejo de los partidos para que no nos quiten un resultado que era merecido un triunfo que era merecido durante 85 minutos y que dejamos de hacer cosas en dos centros y nos ganan un partido entonces es eso tenemos que trabajar en eso creo que el equipo en esos 85 minutos se vio muy bien pero no nos alcanzó y para salir campeón tenés que jugar los 90 y tanto de minutos a muy buen nivel la exigencia es máxima y en eso estamos nos vamos a enfocar de aquí ahí escuchábamos a Robert Dante Siboldi y mi estimada Abigail mesurado si se notaba la molestia pero mesurado tampoco para echar o reparar culpas como que todo se lo guarda seguramente todo se discutió pero de cierto modo la ventaja que tienen ahorita es el el tiempo que van a tener de estas semanas para trabajar además de lo que del método que implementó cuando se cancela el torneo pasado en el que marchaban como los favoritos de ese de ese semestre para el título el tiempo que pasa de descanso de incertidumbre para regresar al nuevo torneo y comenzar de buena manera creo que por ahí tiene esa metodología con la cual puede trabajar a revivir la competencia interna porque creo que está muerta la competencia interna en el club hay grandes joyas hay jugadores de gran calidad pero me parece que en competencia interna no hay nada ahorita ojalá pueda revivir esa situación ahora que van a entrar a los cuartos de final y también pues Abigail digo partiendo ya en el lado de los Pumas otra información importante que se da a lo largo del día y que va a ser fundamental para el futuro de la institución de los felinos es que el 20 de noviembre o sea de este mes se realizará la asamblea ordinaria en Club Universidad donde se discutirá la continuidad de Leopoldo Silva al frente del patronato recordemos que llega como interino después de toda esta salida Rodríguez de Parga y todo este de esta situación que conlleva en la dirección o en la administración de Club Universidad así que también es una situación importante para el equipo a futuro me imagino que se va a mantener creo que Leopoldo Silva junto con la gestión de Chucho Ramírez que por ahí se ha estado hablando de una posible salida pero por meras cuestiones administrativas va a ser un punto importante a discutir este próximo 20 de noviembre me parece que Leopoldo Silva puede continuar al frente de este proyecto recordando que también tienen encima todo lo que es el desarrollo de fuerzas de la expansión así que son también semanas clave para eso de los Pumas en cuanto a los proyectos administrativos claro sin ninguna duda Cristian y concuerdo contigo yo creo que también Leopoldo Silva le darán esa continuidad porque no lo ha hecho nada mal sobre todo tomando en cuenta el tema de los presupuestos que creo que es un tema muy muy importante en el patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México que es la que rige el que rige porque es el patronato no la universidad al conjunto de los Pumas vámonos rápido Cristian ya veremos más adelante qué información se maneja con toda esta situación de los Pumas hasta dónde llega el equipo y Cruz Azul también en las próximas ediciones de Zonamex ahora con un partido sorpresivo creo yo a mí sí me sorprendió mucho y sobre todo por la forma en la que primero Darío Lescano pone en ventaja a los Bravos de Ciudad Juárez y América este 1-1 Cristian en medio también de la polémica por la situación de dos jugadores en especial de Roger Martínez un empate que al final si no me equivoco fue lo que salva la noche para Miguel Herrera pero no era para que quedara un partido así sobre todo de la América y sobre todo como llegaba el conjunto de Miguel Herrera ¿no Cristian? Sí me parece que salva parte importante del orgullo y obviamente en este torneo en la lucha por el título imagínate que no hubieran logrado sumar esa unidad la catástrofe que hubiera pasado con toda la combinación de resultados lo hubiera cambiado todo el panorama de estos juegos de este fin de semana hubiera sido distinto tal vez más emocionante pero agónico para el América y me cae que Miguel Herrera no se le hubiera acabado al menos en redes sociales ¿no? porque cuando gana surge el hashtag de fuera piojón gane empate o pierda sobre el símbolo de la América creo que se concedió Federico Viñas el Uruguay sigue por ahí con las complicaciones del contagio de COVID-19 incluso con síntomas más leves ojalá no sea para algo que pase a mayores ojalá sea rápida su recuperación ya estaremos viendo en los próximos días cómo va el estado físico de Federico Viñas un jugador importantísimo para la delantera de la América por ahora toda la chamba se le está cargando Henry Martin lo demostró como siempre en los partidos importantes cuando la América va perdiendo Henry Martin suele ponerse la capa de héroe ponerle músculo a esos juegos para rescatar algunos puntos así que otra vez Henry Martin la hace de héroe salva a la América salva del escrutinio a Miguel Herrera y deja un tanto tranquilos o parcialmente tranquilos al americanismo de cara a los de final son semanas que tendrán de ventaja para poderlos trabajar pero sí analizarlo que un cuadro como el FC Juárez que todavía se jugaba en ese modo algo de la clasificación para meterse al repechaje pero al final de cuentas bueno lo meten en apuros pero se conforman con el 1-1 me gustó el partido al menos el segundo tiempo fueron un poco más sueltos hubo más jugadas sobre todo por los porteros que lo hicieron bastante bien por ahí me mochó a que se lleva esa sorpresa en ese primer gol porque Darío Lescano es el que define pero es un pase que le dan a Darío Lescano que se anticipa primero ante los dos centrales sobre todo al puente que estuvo en la hora de central ahora que los estuvo jugando por la banda le gana la carrera a los centrales y empiezan las críticas del americanismo por ese punto débil que ya se empieza a ser más evidente la defensa bien recordando que le dan descanso a Emanuel Aguilera para tenerlo listo no arriesgarlo ahora que se disputen estas eliminatorias Sí y sobre todo como dices ese punto débil de la defensa central y que al parecer también en América como que no encuentra cómo recuperar esa solidez cuando estaba Edson perdón se me fue el nombre de esta defensa que se lesionó al principio del torneo de Valdés y esta Bruno Valdés con Emanuel Aguilera entonces creo que por ahí la América también tiene bastante preocupación en esta zona sobre todo porque dicen por ahí que Emanuel Aguilera no sería renovado se termina ya su contrato incluso en diciembre de hecho sería un jugador libre algo que creo que todos los equipos deberían de voltear a ver porque para mí Emanuel Aguilera se me hace un muy buen defensa central y creo que todavía tiene mucho que dar en el fútbol mexicano como bien lo comentas un gol sorpresivo al minuto 8 de Darío Lescano y el empate llegó hasta el minuto 85 Cristian por conducto de Henry Martín que andaba por ahí festejando que ya llevaba 40 goles con el conjunto de las Águilas un partido que como bien dices que bueno termina salvando a Miguel Herrera pero vamos a escuchar al técnico de las Águilas Cristian este tema precisamente de Roger Martínez y esta situación que está envolviendo al colombiano en el que al parecer no le está convenciendo la reducción de sueldo por el tema de la pandemia y él junto con otro tú me dirás el nombre del otro jugador quieren que se les paga como del lugar lo que se les ha prometido en el conjunto del azul crema como si estuvieran rompiendo todas aquellas estadísticas ¿no? de ser jugador de la América vamos a escuchar las palabras de Miguel Herrera respecto al tema de Roger Martínez esperar hay que esperar la decisión que la tomará entre la directiva y la gente de Roger lo hablé con él antes de empezar el partido y bueno pues la verdad que no me gusta esta situación pero bueno pues entendemos que hay momentos y hay decisiones y ya esperaremos este fin de semana si en esta semana no sale nada pues ya otra vez lo integraremos de lleno ¿no? la verdad venía con la idea de jugar pero bueno así es el fútbol la verdad es que Ramón jugó un buen primer tiempo tiene una jugada una distracción y al escano no le puedes dar esa distracción y lo hace bien pero el segundo tiempo mejoró bastante me parece que Ramón hizo un buen trabajo cerramos ahora a Fuentes que también ahí disputó bastante bien Escobosa que no venía teniendo muchos minutos también hace un partido secando a un jugador importante de ellos la verdad es que no me desagradó el equipo creo que me desagradó de repente el empezar lento el partido ellos empezaron más chispa más vivos que nosotros y por eso nos hacen el gol después cuando empezamos a tratar de tomar la pelota creo que el equipo mejoró perfecto ahí está lo que dice Miguel Herrera Cristian y sobre la situación de Roger Martínez y yo comento que no se vale creo que estén en este papel de exigencia cuando al final de cuentas Roger Martínez no ha sido un jugador que esté marcando o que haya marcado diferencia en el americanismo ni en la cancha ni fuera de la cancha la verdad es que es un jugador como muchos otros más que han pasado y que han desfilado por cuapa y que además de eso Cristian es una reducción creo significativa en un tiempo en el que todos jugadores aficionados técnicos dueños de equipos todos todos la estamos pasando mal a medida de nuestras posibilidades claro está a medida de las vidas que llevábamos y que llevamos actualmente pero oye caray Cristian yo creo que lo que les están pagando a Roger y al otro jugador que no me quiero equivocar si digo su nombre ahorita tú me dices quién es porque estás empapado más con el América pero no es un sueldo con el que no puedan vivir Cristian es un sueldo el que les queda ¿no? con esta reducción es un sueldo que pueden vivir no solamente dignamente y feliz pueden vivir maravillosamente bien si no pregúntenle vuelvo lo mismo a Pablo que ahorita anda por allá en Nueva York de paseo en estos días de vacaciones eso sí sin ningún minuto sumado en todo el Guardianes 2020 así es están muy firmes en esa postura en la cuestión de los sueldos incluso yéndose de de Cuapa el agente de Roger Martínez no no va a soltar el dedo del renglón con ese dinero que que ha sido diferido de sus salarios y no diferido porque porque la América está en crisis y no fue como para fortalecer un tanto las finanzas y para ayudar como cascada a las a la femenil y a las fuerzas básicas de la América ¿no? para poder cubrir bien solventar esos gastos porque es una realidad que se dejó de de generar ingresos con la suspensión del torneo pasado y el no tener gente de los por ahí ya no son ofertas como tales pero son son posibilidades por ahí está sonando su su agente en Sudamérica se hablaba de Argentina pero ya no por ahora no hay ninguna propuesta ni siquiera opción en Argentina es más tentativo que pueda irse a jugar a Brasil y lo de la MLS por ahí podría revivirse alguna posibilidad esa la descartó desde hace tiempo por eso es de que podrían volver a analizar y volver a tocar puertas ya no va a ser cuestión de que lo busquen al jugador o a su agente están tocando puertas porque realmente se han dado cuenta de lo que es tratar con este jugador con este tipo como ves Roger Martínez que si bien se vendió caro y todo pero no ha rendido y no ha ofrecido o no ha respondido como se quisiera con la institución y obviamente con el americanismo así que para mí son son semanas contadas para Roger Martínez y buscándole un acomodo porque tampoco el América le va a querer perder sobre todo en estos tiempos complicados en las finanzas América no le va a perder pero también busca deshacerse ya de Roger Martínez porque no le aporta nada creo que le aporta más Nico Benedetti Nicolás Castillo a la distancia entre algodones por lo que por el compromiso que han mostrado a la institución que Roger Martínez en la banca que siendo una opción para un cambio como lo fue en el juego contra Juárez pero no no es una solamente está ahí para calentar el lugar hoy en día al año de Cibernés ojalá lleguen a buen puerto todos pero es una realidad que son y se suma porque ya era una ruptura del manejo del caso de Roger Martínez con el América así que Santiago Baños tiene que moverse rápidamente en estos meses a la par que el agente de Roger Martínez para llegar al mejor acuerdo pero no van a soltar el dedo del renglón con los con el sueldo diferido así que va a ser un tema que va a estar rondando el próximo año si tú quieres a Abigail o cuando vamos a Roger Martínez y su imputado de la institución va a ser un tema de los sueldos diferidos una recurrente claro y sobre todo Cristian porque yo no sé Roger Martínez y su agente si no pensarán que al final de cuentas ¿qué país qué fútbol te puede igualar el salario que da México a sus jugadores foráneos ¿no? creo que por ahí sería Brasil Argentina lo dudo que puedan igualar estos salarios Colombia pues ni se diga de dónde es originario Roger Martínez si no me equivoco de Cartagena Colombia pero vamos a ver ¿no? las únicas opciones económicas creo igualitarias a México están en Brasil y en la MLS con Estados Unidos pero ya veremos qué va a pasar más adelante Andrés Ibargüen no es el otro jugador Cristian tengo miedo de decir nombres se han mencionado eso pero no al menos por lo que me han comentado si hay otro jugador incluso se habló de Jonathan de Giovanni dos Santos que por ahí tuvo una inconformidad porque tampoco el de Jonathan no es un sueldo alto hay que recordarlo pero por ahí si veía una afectación en su sueldo que por ahí hubo unas trabas o un pequeño problema con la directiva americanista al final se llegó a buen puerto por ahí hay un acuerdo de palabra entre Giovanni y la directiva por la cuenta de sueldo pero el también este colombiano va a la par ya del equipo se había mencionado hubo por ahí unas trabas al principio cuando empezó toda esta cuestión de la pandemia pero no está del todo de acuerdo Andrés y Barber pero bueno lo de él es un caso un poquito más aparte por ahí tuvo que ver en esa situación pero a diferencia de Roger no es algo tan marcado no es una no es una disputa o algo que genere ruptura entre en la relación con la alta cúpula así que por ahí hay algunas inconformidades pero son las que se pueden dar en cualquier equipo es cosa de cuestión de negociación es lo que me comentaron hace tiempo pero es un caso muy aparte un caso que incluso cuando sale Roger Martínez hace días en sus redes sociales a desmentir o a decir que no era cierto así muy genérico muy ambiguo Jeremy Menés por ahí tiene el descaro de escribirle y es gracioso porque como el caso de americanistas o de jugadores que han portado la camisa de la América pues ponen ciertas actitudes que ponen a la afición en su contra ya no a la directiva sino a la afición así que tiempo contado para Roger Martínez con el América otra vez claro ya veremos qué pasa y a lo largo de estas semanas estaremos comentando justamente el tema de Roger Martínez aquí en nuestras diferentes emisiones de Zonamex recuerden que todos los lunes a partir de las 7 de la tarde allá en Nueva York de 7 a 9 también bueno ya para finalizar el tema pasarnos con los resultados de esta jornada para hablar de lo que ya se viene en la Liga MX esta situación de repechaje y liguilla pues Roger Martínez no ha aportado absolutamente nada como ya lo decíamos ni dentro de la de la cancha ni fuera de ella ¿no? entonces también creo que el conjunto americanista analiza de qué te podría servir un jugador que también en el vestidor pues por ahí pueda tener ciertos ciertas influencias ¿no? con sus demás compañeros ya veremos más adelante qué pasa por lo pronto en el partido de FC Juárez como bien lo dijo Miguel Herrera ya no fue considerado si las cosas se arreglan y llegan a un perdón tú una banca si las cosas se arreglan evidentemente en Liguilla ya no veremos a Roger Martínez ya estaremos viendo qué pasa con este jugador y ahora sí Cristian si te parece terminar con los resultados por ahí de la jornada 17 con los demás partidos no sé si la ya listo por ahí el tema bueno el triunfo del Puebla con este gol por la vía del penal de Santiago Ormeño contra el Atlético de San Luis un equipo que ya está por más descalificado y sin esperanza alguna en este torneo y la franja accede logra acceder precisamente en la última posición en el lugar número 12 al repechaje también por ahí Necaxa le vence a Pachuca en un partido Cristian en el que los rusos si no me equivoco hicieron llamado de 7 juveniles por la situación de COVID con sus jugadores del primer equipo sí 14 casos de COVID 19 en el Pachuca algo que mermó totalmente el trabajo de los tusos de cara a este cierre de fase regular aún así es una derrota por la mínima y viendo el partido después de algunos cambios a Pablo Petzolano le funcionan esos cambios esos revulsivos de algunos jóvenes probarlos quienes le responden pero bueno es un gol no fortuito pero siento que Necaxa pudiera tener un poco más de saña un poquito más en este juego pero me parece que de cierto modo fue muy parejo incluso tuvo bastantes oportunidades el cuadro de los tusos para poder haberse hecho de esta victoria con un marcador bastante destacado pero bueno la situación no se dio el Necaxa del profe Guadalupe Cruz revive curiosamente en esta recta final del torneo y logra meterse bueno logra quedarse en el repechaje y creo que da una cara diferente a lo que ha sido a lo largo del torneo ya con la llegada del profe Cruz era cuestión de ponerle orden un entrenador de perfil no tan elevado mediante pero sí que vuelve a ponerle orden le da orden al conjunto de los rayos y sorprende a los tusos y en un juego que pensábamos que tal vez podían haberlo aprovechado por la cuestión de las ausencias en el Pachuca logran este resultado valioso para el Necaxa también anímicamente por todo lo que habían arrastrado por ahí por jugadores que les costó trabajo adaptarse es el caso de 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 me parece no de 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 luego lo poco pero es este que que estaba en Cruz Azul bueno se lo lleva el Necaxa y por ahí han hecho una labor excelente para también suplir algunas ausencias que se dieron cuando arrancaron este torneo así que merecido el triunfo del Necaxa y y a destacar lo del Pachuca que con esas ausencias no no entrega el partido sigue con la mentalidad de competencia y de pues sobre todo los chavitos que puedan mostrarse dar ahí los tintes de cómo se está trabajando incluso Petzolano lo menciona en la conferencia es producto o parte de esto es producto de lo que se trabaja en la cantera de los tuzos claro con razón David Cabrera lució como en sus mejores momentos Cristian cuando estaba con Pumas antes de aquella partidica les ahora entiendo por qué David Cabrera fue nominado incluso como el jugador del partido pues bueno se enfrentó a un equipo plagado de jóvenes otro resultado también el de Tigres contra Atlas uno por uno en un partido polémica de que si el van el partido un partido que rompió toda expectativa porque todos creo y mañado damos por muertos literalmente a los rojinegros del Atlas incluso yo estaba casi segura que en este partido Guignac no solamente iba a empatar al Cabecita Rodríguez en el título de goleo sino que había posibilidades de que lo rebasara en esta en este rubro pero bueno no fue así un tuca Ferretti por ahí molesto porque volvemos mismo no hay una claridad ¿no? el árbitro puede y debe de ir al VAR pero creo que también desde las altas esferas hablando con el tema de Bricio que es el que se encarga del arbitraje creo que también no ha sido claro y contundente en decirle a los técnicos y a los jugadores que al final de cuentas pese a que el VAR esté presente el que tiene la última palabra de ir o no ir a revisar es y seguirá siendo el árbitro entonces bueno pues ya veremos a los tires en repechaje porque este resultado pues los sacó de la zona directa en donde estaban previamente al duelo y los mandó a repechaje otro partido Cristian que yo no me imaginaba que iba a decir que fue un partidazo es el Toluca contra León vaya juego que nos dieron los diablos contra los felinos los esmeraldas ese golazo de Luis Montes lástima que el Tata Martino no voltea a ver la calidad de este jugador porque para mí es un jugador que debería de estar en selección mayor y si no y quizás va a ser algo muy aventurado de mi parte Cristian y más adelante que toquemos tema de selección mexicana yo no veía disparatado meter a un chapito Montes a la categoría sub-23 como refuerzo en caso de conseguir el boleto a Tokio 2020 por dos no solamente el nivel del jugador en la cancha sino por el liderazgo y el compañerismo del chapito Montes de ser ese jugador que sí ya estoy grande arropo a los jóvenes pero no llego con esta soberbia ¿no? de decir ay tú estás morro tú ni juegas ¿no? porque es un elemento que debería de ser contemplado para este proceso pero bueno sus razones y motivos tendrá por ahí Gerardo Tata Martino pero un partido en el que chapito Montes demuestra una vez más que hay calidad y esta fiera que pues van directos ¿no? a ser candidatos por el título y unos sorprendentes diablos que con Carlos Adrián Morales se están sorprendiendo Cristian Sí Toluca al principio o en la parte inicial del torneo lo dábamos por muerto para yo creo que ni aspirar a repechaje cuando íbamos a la mitad del torneo era una defensa horriblemente blanda lo permitía todo lo vimos en varios partidos pero bueno con el ajuste el cambio de Timonel y toda esa situación como que se recompone por ahí la presencia de Rubén Zambuesa se vuelve a generar bien el equipo y empiezan a entenderse otra vez ¿no? con Carlos Morales partiendo el queso tal vez no siendo una figura de autoridad pero sí de entendimiento con los jugadores de comprensión de saber cuáles son sus necesidades tal vez individuales y obviamente colectivas para que el grupo pueda responder en la cancha saber con quién cuenta quién está en su mejor momento y creo que lo del Toluca pues de menos a más y ahí está por méritos propios está en repechaje por ahí tendrá que estar viendo bueno cómo le cómo sortea su el resto de lo que le queda pero me parece notable ¿no? ese partido por ahí obviamente pues era el favorito a llevarse otros tres puntos históricas tal vez de la institución de la cosecha de puntos llegar de buena manera la selección mexicana no los han volteado a ver digo me han volteado a ver a algunos pero por ahí hay una hay un hay un hay un muro ¿no? que ponen algunos jugadores por la situación que los han ignorado a lo largo de los de los torneos y digo el único ya convocado ahora fue Rodolfo Cota como caso emergente por la lesión de Alfredo Talavera aún así el partidazo que ambos equipos nos dieron pues nada que reprochar así que ya me los imagino para la situación de 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 primero contra Luca y obviamente la alegría con León que lo veo muy difícil de tumbar digo es un empate que también llega la confianza de León de no querer arriesgar de más por todo lo que se va a jugar próximamente pero por ejemplo León fue el único o de los pocos rivales que le ha hecho ver su suerte a los Pumas la única derrota de los Pumas en el torneo es a causa de León así que creo que León yo lo veo como digno finalista digo hay que esperar porque la situación la línea es siendo rivales más bien comandados por Nacho Ambriz otro técnico tal vez de perfil mediáticamente bajo pero 100% efectivo un técnico que de una muy buena experiencia por ahí está el debate y tal vez sería bueno que lo rescatemos en los programas a futuro Ignacio Ambriz como digno sucesor del Tata Martino después de que pase el proceso de Qatar veremos si a este llamado a la elección mexicana Cristian quiere casi casi la final de entre León y Pumas vamos a ver por ahí casi casi sí ya ya estábamos platicando justamente ese tema de Ignacio Ambriz yo soy de las que opinan que todavía siento que le falta un poquito a Nacho porque todavía tengo muy muy presente en la mente no su proceso con América sino más bien su proceso con Gallos como él enfrenta esta situación recordarás Cristian si no me equivoco de Amado Gñáñez esta esta polémica de oceanografía cuando el club quedó a la deriva no había quien adquirir al club no había ni agua para los jugadores llegaban no había dinero para para las concentraciones los jugadores llegaban al estadio en sus propios automóviles antes de cada partido creo que ahí y les fue muy mal tanto fuera como dentro de la cancha y ese episodio es el que a mí me hace dudar un poquito de Nacho Ambriz porque entonces yo digo bueno entonces es un técnico que ante las adversidades quizás no te sepa todavía responder pero teniendo todo bien buenos jugadores buen dinero para refuerzos para hacer pagos todo en orden pues ahí sí responde bien porque lo hizo con América y ahora lo está haciendo con León pero bueno al final de cuentas creo que también Nacho Ambriz tiene que que seguir creciendo que seguir avanzando yo eso es el único puntito que sí me quedaría como que híjoles me pondría en duda pero tampoco soy una persona no soy una detractora de Nacho Ambriz porque siempre he apoyado al conjunto de la fiera que ha dirigido precisamente Nacho Ambriz y ya para finalizar Cristian esta increíble goleada de Santos cuatro goles por cero ante el Mazatlán y digo increíble porque Santos necesitaba precisamente este marcador arrebatarle al Pachuca el lugar en la tabla general el lugar el octavo lugar y este duelo ya no había forma en la que se cambiaban los duelos ya estaba definitivamente el repechaje entre Pachuca y Santos la situación era que Pachuca iba a fungir como local y Santos iba a visitar a los Tuzos pero con esta goleada de cuatro a cero se invierten los papeles y los dirigidos por Guillermo Almada ahora van a recibir a los Tuzos y van a fungir como locales algo que creo es bastante bueno ¿no? para los equipos siempre jugar en casa es un es un pequeñito plus por el tema del acondicionamiento de la cancha que conocen su césped y que evitas este cansancio del traslado y del viaje ¿no? y finalmente el Gallos contra Xolos un partido en el que Pite Altamirano pues no hace absolutamente nada diferente de lo que bien pudo haber hecho Alex Diego yo sigo en ese mismo tenor en ese mismo tenor perdón comienzan ganando el enfrentamiento dos goles por cero y Pablo Guede hace un par de ajustes por ahí la entrada de Vladimir Loroña incluso llega y al minuto en el campo mete gol y terminan empatando a los Gallos 2-2 un partido en el que absolutamente no había nada en juego pero pero si me pone en duda el por qué te apresuraste a quitar a Alex Diego meter a Pite Altamirano y el Pite Altamirano pues no está ofreciendo absolutamente nada diferente hasta el término de este torneo porque bueno evidentemente ya viene otra campaña y ahí es donde vamos a ver ahora sí que nos puede ofrecer Pite Altamirano acompañado por el gringo Castro como su principal auxiliar en este cuadro así es había un un cierre bastante bueno digno para la fase regular si bien este Xolos Querétaro no se jugaba nada más que los tres puntos y obviamente bajita la mano la situación de la porcentual que se va a estar definiendo al final del torneo que sí al menos hay un análisis en que se podría quitar este castigo por la situación económica y la crisis que se está viviendo en algunos equipos del fútbol pero bueno bajita la mano es parte de la chamba el evitar estar entre los últimos o mejor la cuestión de la porcentual y el juego contra Santos que nos partió prácticamente las expectativas porque ya dábamos por hecho esa llave de Pachuca Necaxa pero viene Santos hace lo que tenía que hacer más bien rebasa las expectativas con esos cuatro goles sin recibir goles en contra también y logra mejorar su condición en la tabla y llevarse esa ventaja de 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 repechaje porque hay que arreglar es un es juego de aduelo directo así que el tener esos juegos en casa es la mejor ventaja que se pueda acceder en estos momentos así que enhorabuena por el por Santos que solamente nos dará un buen espectáculo ahora que arranquen esta esta segunda fase o esta antesala de la así es y ahora sí cristiana y si producción también nos puede ayudar con la imagen de los doce clasificados cómo queda ya esta fase de a la liguilla ahí tenemos la foto se fue rápido ahí está león puma cruza sus rayados tigres chivas santos pachuca de cansa toluca y puebla son los doce clasificados así los denomina la liga mx son los que avanzan efectivamente a la siguiente fase pero aquí hay una separación porque león pumas américa y cruz azul son los clasificados directos ahora vamos a ver cristian si te parece cómo quedan precisamente el tema de el repechaje las llaves y los duelos para que nos expliques cómo se van a dar estos enfrentamientos así es bueno monterrey que finalizó quinto lugar o es el mejor sembrado del resto de clasificados o reclasificados bueno se estará midiendo ante el pueblo ahí en el estadio BBVA puebla con el ormeñismo como la bandera que estarán ostentándose en esta todavía en esta recta de eliminatoria recordando que la tabla define a los locales les sigue tigres que estará viendo alto luca hay que recordar que los horarios y fechas se estarán confirmando próximamente por la liga mx pero bueno ya es un hecho de que tigres tanto monterrey como tigres tendrán estos juegos allá en casa en suelo regio montano que al menos bueno es la ventaja que pueden obtener por ahora después de que el orgullo se les fue un tanto dañado ya que los equipos capitalinos acapararon esos lugares ya de clasificación directa guadalajara estará recibiendo al necaxa necaxa que por ahí con la combinación de resultados por ahí fue moviéndose y bueno finalmente el 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 santos en este duelo que va a repetir con digo que recibiendo a los tuzos del pachuca y que tuzos ya espera para ese entonces tenga a sus jugadores ya sanos en buenas condiciones aquellos que dieron positivo a la COVID-19 así se estarán jugando los juegos en territorio regio montano allá en el norte del país uno allá en el estadio acron que es el de guadalajara y el otro en el territorio santos modelo el estadio corona de los santos así van a quedar las llaves mi estimada abigail me parecen llaves muy coquetas y bastante intensas especialmente por el tigres toluca por ahí yo creo que nos puede dar una sorpresa el guadalajara contra necaxa me parecen otros juegos puede ser un poco ya un tanto cantado el marcador de los favoritos pero bueno hay que esperar cómo se desarrollan estos juegos claro todavía no se anuncian los horarios pero hay que destacar que la liga MX en su reglamento había señalado que se tenían que jugar dos partidos en sábado y dos partidos en domingo en teoría tendrán que quedar entre el 20 no perdón entre el 21 y el 22 de noviembre porque recuerden que este fin de semana del 3 al 15 de noviembre es fecha FIFA tenemos acción con selecciones nacionales de varios países y el repechaje se estaría jugando 21-22 de noviembre para que los cuartos de final comiencen justamente Cristian a mediados de la semana que sería por ahí miércoles 25 jueves 26 de noviembre las llaves de ida y las llaves de vuelta estarían por ahí entre el 28 y 29 de noviembre de cuartos de final aproximadamente el torneo tiene que finalizar a mediados de diciembre ya iremos anunciando sigan nuestras redes sociales búsquenos en facebook como new york deportivo y ahí les estaremos dando las noticias y en cuanto se confirmen los días y las horas de los enfrentamientos de repechaje las estaremos publicando ahora vamos a ver y rapidísimo a los cuatro equipos clasificados de manera directa por ahí si producción nos puede ayudar con estas imágenes estas tarjetas que la liga mx ha realizado para justamente presumir a sus cuatro clasificados de manera directa como bien ya lo decíamos león avanza en primer lugar pumas como sub líder con 32 puntos américa con también 32 puntos en tercer lugar y cruz azul por debajo de las 30 unidades juntando 29 para el cuarto lugar ahí sí nos pueden poner las fotitos producción creo que tenemos unas pequeñas fallas ¿crees que el campeón salga de estos cuatro? ¿cómo es? ¿crees que realmente digamos que todo puede pasar en la cuestión de la pero campeón de estos cuatro clasificados? yo creo que sí yo creo que por ahí no sé me gustaría y creo que león sería muy meritorio no se me haría una locura en lo absoluto pumas me genera dudas américa y cruz azul pero el equipo que más dudas me genera creo es américa creo que es el equipo que sí quizás no le apostaría tanto pero híjoles es que también cruz azul esa inestabilidad dejan lo colectivo es algo complicado pero sí yo creo que podríamos ver por ahí a un león o a unos pumas porque no campeones y si no campeones llegando hasta la final con equipos de abajo porque no hay que perder de vista a los regios y sabemos que los regios cuando aceleran ahora sí que le aprietan el acelerador pues con todo y no olvidemos precisamente esa final de Tigre es que tardan es que tardan en prender el carbón a vigor eso y es cuando ya calienta en serio sin duda alguna pero bueno ya les tenemos notificados a nuestros compatriotas allá en Nueva York cómo se va moviendo ese tema de las fechas por el momento así quedan no hay rivales todavía definidos evidentemente para los cuatro primeros lugares el repechaje se juega a un solo partido y se esperan a los cuatro ganadores para ver cómo quedan posicionados en la tabla porque recuerden que se juega el primero con el último lugar el segundo con el séptimo y así entonces hay que ver cómo se acomodan los ganadores del repechaje ¿qué te parece Cristian? si nos vamos de volada a las breves de fútbol para ver qué más información se generó a lo largo de toda esta semana en nuestro país con el deporte que más apasiona a todos por acá que es el fútbol adelante con el video el delantero chileno Eduardo Vargas ha sido parte de los últimos éxitos de Tigres en el fútbol mexicano ganando dos veces la Liga MX y dos más el trofeo de campeón de campeones por lo que se ganó un lugar entre el gusto de la afición de los felinos este fin de semana el chileno hizo oficial su salida y continuará su carrera con el Atlético Mineiro en Brasil tras la salida de Pedro Portilla del Atlas el presidente del grupo Olergy Alejandro Rarragorri anunció a José Riestra como el nuevo mandamás de los rojinegros tratando así de darle vuelta a los malos resultados obtenidos en este Guardianes 2020 a través de un comunicado publicado en redes sociales Atlético de San Luis desmintió el pasado martes que el equipo está en venta luego de las diferentes versiones que señalaban todo lo contrario el club precedido por Alberto Marrero aseguró que seguirán en la misma línea de consolidar el proyecto que llegó desde España en temas de fútbol femenil Norma Palafox delantera de Chivas Femenil se convirtió este jueves en la goleadora histórica del equipo al llegar a 21 tantos y dejar atrás a Rubi Soto quien apenas en este verano emigró a Europa para jugar con el Villarreal en la acción de mexicanos en Europa Raúl Jiménez se fue en blanco y el Wolverhampton cayó ante el Leicester por la mínima diferencia en el duelo correspondiente de la jornada 8 de la Premier League los Wolves donde milita el mexicano se quedaron en la octava posición de la Premier League con 13 puntos por otro lado Irwin Lozano fue factor en un nuevo triunfo del Napoli en esta ocasión vencieron 1-0 al Bolonia gracias a la asistencia del canterano del Pachuca para su compañero Víctor Osigem y así colocarse en la tercera posición de la Serie A con 14 puntos mientras que en Portugal luego de caer en la jornada 6 de la liga local el FC Porto volvió al camino de la victoria tras imponerse 2-1 al Portimonense equipo que ocupa el último lugar de la clasificación hasta este momento Jesús Tecatito Corona jugó los 90 minutos con una destacada actuación Ahí está el repaso de lo más también destacado del fútbol mexicano aparte de los resultados de esta jornada cortesía de nuestra querida amiga Abigail Parra Muchas gracias y bueno Cristian pues seguimos con Fútbol ahora si nos vamos rápido con selección mexicana porque como bien ya lo mencionamos hay fecha FIFA hay actividad tanto de la selección mayor como de la selección sub 23 y producción si nos ayuda a poner precisamente la convocatoria original la primer convocatoria que lanzó Tata Martino para estos partidos de la selección mexicana mayor y vamos a platicar los movimientos que se han dado por el tema de lesiones ahí están precisamente los jugadores Cristian que entra el quite ya bueno sí que entra el quite que era lo que estábamos destacando hace ratito ya Guillermo que pasó por la misma situación que Alfredo Talavera y pues reaparece en la convocatoria para los enfrentamientos a Corea del Sur y posteriormente contra Japón en esta fecha FIFA 14 de noviembre y posteriormente el 17 de noviembre respectivamente Así es y como bien lo comentas hubo algunos movimientos también en otro movimiento que se originó fue la situación de Roberto Alvarado quien había sido llamado primero a la Sub-23 y después hace este ascenso a la selección mayor ahora Cristian precisamente en nuestra próxima edición de Zona Mex vamos a ahondar un poquito más con estos estos partidos cómo se originan los rivales y las conclusiones pero también la Sub-23 ahí sí producción nos ayuda a subir esta convocatoria Cristian porque si bien no va a haber partidos amistosos van a tener esta concentración hay que destacar algo que todavía no se anuncia de manera oficial por parte de CONCACAF el preolímpico en dónde va a ser porque si bien se tenía o se tiene todavía la certeza de que se repita a Guadalajara como sede pudimos que por ahí puede haber cambios y que la CONCACAF estaría analizando llevar este preolímpico tanto el varón como también el femenil a una burbuja ya sea a Orlando o a una ciudad de California para hacer lo mismo que hizo la NBA y que hizo en su primer momento la MLS con el inicio de su torneo ahí tenemos la convocatoria de la Sub-23 en donde sorpresivamente ya comentamos esta baja esta situación con Roberto Alvarado y también la baja de Johan de Johan Vásquez debido a la lesión que precisamente sufrió en el partido de ayer estos jugadores solamente van a estar concentrados en el CAR y van a estar trabajando con miras a lo que ya comentábamos prepararse a este proolímpico la otra ciudad que es una opción para CONCACAF es Zaratoga allá en California en un complejo donde pues bueno estarían las instalaciones adecuadas para los enfrentamientos del fútbol y para también albergar a las elecciones de los diferentes países porque recordemos que van por dos plazas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se disputarán ahora en el 2021 y dependiendo del acuerdo que llegue con CONCACAF también estaríamos viendo el tema del Proolímpico Femenil en donde aquí se reparten también dos plazas a los Juegos Olímpicos y en donde pues estaríamos viendo por ahí si las dirigidas por Christopher Cuellar hacen o no hacen historia porque la femenil la selección mexicana femenil pues no es recurrentemente competidora en Juegos Olímpicos como si lo es la Sub-23 Así es Abigail digo ya habrá que esperar un poco que pase con este proceso en cuestión de la femenil tienen un poco más de tiempo para reforzarse o estar seguros de las jugadoras con las que podrían estar contando sobre todo con las que ya están consolidadas aquí en la Liga MX La cuestión de la burbuja Miguel yo lo estaba leyendo también es algo muy viable por cuestiones de la no es el comité que lo organiza aquí en México con la sede original que todavía se puede contemplar que es Guadalajara pero no es una situación tan volada es algo que se está analizando a profundidad sobre todo por los resultados que se dieron en Estados Unidos con algunas competiciones como lo fue la NBA con estas famosas burbujas así que habrá que estar atentos a lo que emita la CONCACAF estas decisiones que pueda darse para ya definir las competiciones el poder organizar estas competiciones ya estamos prácticamente a nada acaba el año y poder arrancar el 2021 pues ya pensar en los olímpicos así es nada más una corrección ahí rápido es en Florida Orlando y Zaratoga una confusión que tuve por ahí se me fueron se me fueron las ubicaciones serían estas dos estas dos ciudades las que estoy analizando la CONCACAF para llevar a cabo esta burbuja y como bien lo comentas Cristian pues puede ser algo muy probable porque también el tema se le viene encima la CONCACAF también la situación de los premundiales menores por ahí la sub 20 que es la que viene un poquito más próxima y se le está ya amontonando por así decirlo la sub 17 y a su vez las femeniles entonces creo que CONCACAF tiene mucho mucho trabajo por hacer todavía apenas en esta semana ya se dio un avance de cómo quedará la fase final de la liga de campeones de CONCACAF que también se va a llevar a cabo de esta manera a finales de diciembre entonces creo que pueden ser opciones para la confederación el llevar estos torneos a estas burbujas sobre todo por los repuntes que hemos estado viendo y que aquí en México ya se está viviendo el rebrote de la pandemia de coronavirus en varias ciudades ayer precisamente las autoridades de gobierno federales anunciaban que en siete estados a lo largo de esta semana se estarían viviendo estos rebrotes entre ellos la Ciudad de México lamentablemente entonces es complicada la situación creo de que Guadalajara sea y se mantenga como ustedes del Pro Olímpico yo creo que CONCACAF evidentemente se va a llevar estos tornos a una burbuja con esto finalizamos Cristian nuestra fase nuestra etapa de fútbol no se preocupen todavía seguimos acá todavía nos queda rato en Zona Mex y ahora Cristian otro tema otros deportes esta situación también de los mexicanos que pese a que la pandemia sigue pese a que estamos viendo casos de rebrote ya están con miras a Juegos Olímpicos Cristian y por ahí Liliana Ibáñez que todavía no tiene su boleto a Juegos Olímpicos pero que ya también la fina la Federación Internacional de Natación ya está abriendo estas competencias para seguir con este calendario y seguir repartiendo estas plazas en diferentes disciplinas como lo es la natación que es en donde tenemos a Liliana Ibáñez pues ya hay luz verde para la la mexicana y platícanos un poco de esta conferencia de prensa que en unos minutos más producción por ahí se nos ayuda a preparar el video pero platícanos Cristian qué es lo que se le viene a Liliana Ibáñez esta histórica nadadora de Centroamericanos Así es esta atleta mexicana también que representa a las fuerzas armadas ¿no? de nuestro país platicó con algunos medios de comunicación en compañía también de sus entrenadores sobre cómo ha sido cómo han confrontado esta pandemia estas complicaciones del coronavirus en el deporte en el proceso para buscar una plaza a los Juegos Olímpicos de Tokio obviamente detaca lo que ha sido el cómo se rompe ¿no? toda esa persona la planeación y cómo hay que reajustar ciertas situaciones especialmente porque vivió un tiempo medio complicado al detectarle en una lesión la necesidad de tener que recurrir a cirugía entonces entre la incertidumbre de saber si se reiniciaban algunas competencias el poder estar al 100% fueron como situaciones que analizaron muy a fondo y afortunadamente bueno todo salió para bien con esta atleta mexicana quien bueno también dio detalles de qué son las cuestiones en que deben corregir en lo que está trabajando ahorita se está enfocando más Abigail ahora la cuestión en el nado por ahí bien acompañada con sus entrenadores Brett Hawker quien es un especialista un entrenador australiano quien le ha estado asesorando en todo este tiempo así que si continuamos con el video parte de esta charla que tuvo Liliana Ibáñez con los medios de comunicación les vamos a presentar un fragmento de la plática con estos con Liliana y sus dos entrenadores pero más abundante en esta plática lo podrán encontrar en nuestro canal de youtube dura bastante el video así que en un ratito se podrán estar vistando toda la plática con Liliana Ibáñez pero mientras con este adelanto con esta presentación de la nadadora mexicana si es una situación complicada una operación de rodilla pues completamente me parte el entrenamiento que a pesar de que vino la pandemia yo no había dejado de entrenar yo tenía una masa muscular increíble que afortunadamente de la parte superior del cuerpo no he perdido aún me siento fuerte seguía siendo recién operada seguía siendo yo pesa sombro brazo para no perder esa masa muscular que es difícil que regrese de la pierna sí está un poco casi sin músculo pero yo antes de operarme antes de que el doctor Raúl Carrillo me dijera pues que era necesaria la operación lo primero que hice fue hablar a Lea Brett y le dije a ver Brett tenemos esta situación tengo que decidir si me meto al quirófano o no el primer resultado es que tenemos que calificar esa es la primera y luego el segundo resultado es que por supuesto siempre queremos hacer las finales el final es el objetivo y siempre las finales es la metodología que existe en Estados Unidos en México pero si me voy a las experiencias que estamos teniendo ahorita es el detalle el detalle es muy importante o sea no la generalidad cuando nos transportamos a ser específicos en lo que estamos buscando sobre todo ahorita con el día en el 50 y en el 100 y sobre todo su fisiología su cuerpo y nos enfocamos en eso en la biomecánica que estamos trabajando pues lógicamente que se dan los resultados se dan los tiempos pero porque estamos viendo el detalle no nos vamos a la generalidad yo creo que eso es lo que hace ahorita la diferencia y en lo que podemos aportar a futuro para que haya más nadadores como el lín ahí están las aclaraciones de él y los entrenadores pues muy enfocados para conseguir estos objetivos para poder ir a los Juegos Olímpicos recuerden en nuestro canal de YouTube este video esta conversación y otros videos más podrán encontrarlos algunos bastante divertidos otros más de carácter informativo pero ya estrenamos nuestro canal de YouTube mi querida Abigail así que no lo duden visítenos denle suscribir y sus campanitas y los likes para poder disfrutar de estos videos y más contenidos del mundo del deporte sobre todo del deporte mexicano así es como bien lo mencionas New York deportivo está creciendo y también en redes sociales en Facebook pronto por ahí les estaremos dando a conocer también otros perfiles como en Twitter y en Instagram pero por el momento toda la información la tenemos en Facebook y como bien lo comenta Christian en YouTube en donde también podrán revivir el programa si se lo perdieron y lo quieren escuchar de nuevo y saber las noticias de su equipo favorito sus atletas favoritos aquí en México lo pueden hacer pueden dirigirse a nuestro canal de YouTube y suscríbanse para que podamos también generar más contenido y otra noticia y creo que es una muy buena noticia Christian es el tema de Carlos Ortiz el mexicano que ha marcado historia en un deporte que quizás lo primero que se nos viene a la mente es Lorena Ochoa en el golf este deporte que quizás después de Lorena Ochoa como que al mexicano ya dijo bueno está bien sigamos con el fútbol y demás disciplinas pero hay nuevos rostros en el golf no solamente Carlos Ortiz también por ahí está Abraham Anser si no me equivoco se menciona su apellido y ahí tenemos a Carlos Ortiz quien hizo historia este domingo conquistando su primer torneo de la PGA Tour al lograr una sublime ronda final para quedarse con la corona del Vivian Hustle Open celebrado en Texas Estados Unidos el jalisciense se convirtió en el primer mexicano en obtener una victoria en el PGA Tour desde 1978 y bueno es también el segundo jugador latinoamericano en ganar el Houston Open detrás de Roberto de Vicenzo en 1968 la verdad es que ha sido un logro bastante significativo el de Carlos Ortiz y también el tema de que en conferencia de prensa en unas declaraciones él revela que desde niño era un ferviente admirador de Lorena Ochoa y que hoy por hoy lo que está realizando y lo que está haciendo es por precisamente lo que generó Ochoa en sus momentos cuando llegó a ser la golfista número uno del mundo y algo que para México era era demasiado extraño porque el golf no es un deporte que sea tan fuerte en nuestro país pero si es un deporte Cristian y me atrevo a decir porque tenemos muchos campos de golf no solamente en la Ciudad de México también en Guadalajara allá en Monterrey en la Sultana del Norte es un deporte que se ha comenzado a ser como como un modo de convivencia entre la gente porque por ahí vemos a Jorge Campos jugando golf como los profesionales ¿no? Así es y a los atletas ¿no? A ver si algunos estén retirados o no pero llevan su tiempo jugando alteran su tiempo jugando golf hemos visto al Canelo Álvarez hemos visto de repente también a Sergio Pérez en fin otra cantidad de atletas mexicanos y en absoluto además este título que consigue Carlos Ortiz brilla porque no lo consigue como con un pronóstico a favor ¿no? antes de este de este torneo allá en Estados Unidos de esta parada del PGA Tour porque le gana supera por dos golpes a Johnson y también a este Hideki si no me equivoco en una cartelera en la que no no iba de favorito platicaba con algunos amigos que hacen su cobertura de golf constantemente que realmente no es que cause sorpresas sino que es una alegría porque es un trabajo continuo o constante de Carlos Ortiz ¿no? que no es una casualidad lo que ha cosechado a lo largo de este tiempo si bien no le había ido tan bien en los últimos invitaciones pero es trabajo o es fruto del trabajo constante lo que logra este mexicano a lo largo de 42 años el último mexicano había sido Víctor Regalado incluso antes de él 8 años atrás lo consigue César Sañudo son dos mexicanos que también lograron un título en la PGA Tour claro y también a estos nombres de Cristian no solamente al de Abraham y al de Carlos se le une el de dos mujeres que también están por buen camino que es el de Gabriela López y el de María Fassi María Fassi es hija de Andrés Fassi este socio que tiene Jesús Martínez en Pachuca que por el momento se encuentra coordinando a este equipo que tienen allá en Argentina si no me equivoco con Grupo Pachuca con talleres de Córdoba talleres de Córdoba exactamente entonces estos son los cuatro mexicanos y hay que seguirlos Cristian porque el golf ha regresado a los Juegos Olímpicos al programa olímpico entonces estos cuatro tanto Carlos como Abraham Gabi y María tienen posibilidades si bien no los cuatro pero pueden ser dos o tres o uno pero hay posibilidades latentes de que puedan acceder a los Juegos Olímpicos de Tokio en golf por el tema del ranking el último ranking que se dio a conocer por ahí la que estaba más cercana a la plaza olímpica era Gaby López vamos a ver cómo ha evolucionado este ranking y tendríamos mexicanos en el golf aunque sea un representante pero habría en Juegos Olímpicos en la disciplina de golf y creo que nos traerían varias gratas sorpresas ¿no? y momentos muy muy gratos porque recordemos que los Juegos Olímpicos siempre el deportista mexicano de una o de otra forma nos sorprende ¿no Cristian? vamos también rápido con perdón incluso perdón nada más para cerrar este tema de Carlos Ortiz destacar que gracias a este triunfo pues el ranking mundial avanza 95 posiciones estaba en el 160 ahora se colocó como el lugar 65 del ranking mundial del PGA así que es algo importante y obviamente bueno con esto lograr su participación en el Masters del 2021 gracias a este título que consigue el mexicano Ortiz sí sin una sí claro Cristian como bien viendo en comentas y como les decía quizás no es probable que veamos a los cuatro en Juegos Olímpicos pero por ahí Gaby López es la que está más cercana a este ranking vamos a ver si a Carlos Ortiz le pudiera alcanzar yo creo que no pero todo puede pasar así como nos sorprendió consiguiendo este título allá en Texas nos puede sorprender más adelante recordemos que todavía quedan meses en gracia para todas para todos estos atletas mexicanos que buscan plazas por ahí el Comité Olímpico mexicano publicaba que todavía estaban en disputa 200 plazas de las cuales se tenía si bien no iban a ir 200 mexicanos más porque de hecho México nunca manda una delegación de más de 100 atletas pero sí se tenía de conseguir todavía un muy buen número de plazas y recordemos que también a lo largo de las emisiones de Zona Mex vamos a tener más información análisis y trabajo sobre lo que están haciendo los atletas mexicanos ya preparándose con miras a Tokio 2020 2021 por el tema de la pandemia ¿qué te parece Cristian? si ahora nos vamos a las breves de todo menos de fútbol para saber qué sucedió también en otros deportes vámonos rápidamente con el béisbol en la liga mexicana del pacífico que se aferra a su temporada luego de anunciar una pausa en su calendario del 6 al 15 de noviembre para reforzar las medidas contra el COVID-19 este periodo permitirá a los afectados por este virus a su debida recuperación en el automovilismo siguen los golpes bajos contra Sergio Pérez de cara al gran premio de Turquía de la Fórmula 1 un jefe de la escudería de Racing Point reveló que el mexicano solo aporta 3 millones de dólares en patrocinios una cifra baja para un equipo de la Fórmula 1 cabe recordar que Checo Pérez no seguirá con la escudería al final de la presente temporada y en el boxeo el tapatío Saúl del Canelo Álvarez rompió con la promotora Golden Boy mediante un comunicado su entrenador Eddie Reynoso reveló que el Canelo es agente libre de igual modo indicó que siguen trabajando para pactar una pelea este 2020 tras perder el título de peso gallo del CMB ante Julian la Cobrita Luna Mariana Labarby Juárez respondió a sus críticos y exigió la revancha Mauricio Sulaimán presidente del Consejo Mundial de Boxeo informó que el organismo dará un dictamen de la polémica pelea por su parte la Cobrita se defendió y replicó que no hubo truco ni trampa alguna y Miguel Ángel Berchel dio positivo a COVID-19 rumbo a su séptima defensa del título superpluma del CMB la pelea está pactada para este 12 de diciembre contra el también mexicano Oscar Valdés a la gran Berchel te deseamos desde New York Deportivo una pronta recuperación interesante el tema Cristian de Canelo Álvarez ¿no? quien de hecho también entre ayer entre antir y ayer comentaba que aunque sea en Navidad pero él va a pelear porque va a pelear este 2020 ¿no? así es el trabajo que ostenta con Eddy Reynoso es muy importante todo lo que han hecho a lo largo de este año sobre todo sabiendo cuando comienza la etapa del confinamiento y el vilo ¿no? de las funciones de Vox saber que sobre todo por los meses que son los periodos especiales o los más importantes para pactar peleas en el caso de Canelo bueno en el mes de septiembre y por ahí ver tener las miras en el fin de año y organizar el calendario del próximo año así que bueno por esta razón por esta ruptura entre la demanda que ya se había interpuesto todo este litigio que tenían con Golden Boy de Oscar de la Hoya es que deciden ya poner fin a esta relación ponerle fin de la mejor manera posible por ahí Oscar de la Hoya en un mensaje que le decía a la mejor de la suerte es como una réplica negativa aunque todo se queda pues detrás de escenario ¿no? ellos sabrán bien cómo habrán resuelto esta situación cómo quedan definidas o cómo quedan separados y cada quien por su parte Canelo empieza pues administrativamente ¿no? otro rumbo con su entrenador que por el nivel que tiene el Canelo mediático por todo lo que ha generado y por lo que representa hoy en el boxeo mexicano pues ya no me parece que no es necesario que camine de la mano con la promotora de Oscar de la Hoya habrá quien empiece a buscarlo pero me parece que el equipo de trabajo del Canelo Álvarez puede ser sustentable para poder conseguir una pelea pero de manera pues prácticamente ya ¿no? el poderla pactar sin tantos problemas y decidir dónde se va a realizar bueno para el mes de noviembre estaremos esperando el rival alguna buena cartelera que acompañe al Canelo Álvarez claro y si Cristian al final de cuentas creo que era momento ya ¿no? de finalizar esta relación entre Oscar de la Hoya y Canelo Álvarez porque ya se venían dando una serie de disputas por ahí declaraciones desafortunadas creo yo por parte de Oscar de la Hoya hacia el mismo Canelo entonces al final qué bueno que no llegaron a complicaciones más grandes o a una discusión más fuerte inmediática entre los dos y llegar en un punto en el que en el que se dijo ¿sabes qué? hasta cada quien con lo que ganó cada quien con lo que generó y ahora el Canelo Álvarez como bien lo mencionas a buscar un nuevo camino con Eddie de la mano de Eddie Reynoso que hay que destacar que quien también se ha acercado al mismo Eddie es Andy Ruiz que todavía no sabemos ¿no? en qué va cómo va el tema de su preparación pero hace un mes aproximadamente o poquito más peligro por ahí anunciaba ¿no? Andy que se dirigía disculpa se dirigía justamente a San Diego para estar con el entrenador de Canelo Álvarez vamos a ver si entre Eddie y el Canelo por ahí lo sientan un rato porque bueno Andy Andy Ruiz pareciera que también anda por ahí por las nubes Cristian ya se nos acaba un poco el tiempo pero antes antes de irnos y de pasar a nuestra sección que ya se ha vuelto una costumbre aquí en Sonamex vamos a hablar rápido de la Liga MX femenil porque el tema de que le pongan partidos en lunes fue lo que hoy originó un poquito que dejábamos el tema casi al final del programa porque Cristian tan solo el día de hoy se programaron ocho partidos de los cuales en este momento se están jugando cuatro y están prácticamente tenemos dos que acaban uno que acaba de comenzar dos que comenzaron hace una hora entonces esta situación de la Liga MX Cristian femenil complica un poquito porque oye ocho partidos en un solo día y distribuidos no comenzó la cartelera muy temprano salvo el partido de Atlas contra Pumas que comenzó a las 10 de la mañana pero de ahí te brincaste hasta las 3 casi 4 de la tarde con el siguiente que fue América Gallos que ahorita estoy viendo que el marcador me sorprende ahorita vamos a ahondar un poquito en los marcadores y después de las 6 de la tarde a las 9 de la noche o sea en un tiempo de 3 horas metiste 5 partidos Cristian claro si también me sorprende ya cuando vi el calendario este fin de semana de los Juegos de la Femenil me parece un poco atrevido ver tantos juegos juntos que empezaron de manera muy temprana ahorita el de San Luis que están cayendo un poco de material que está mandando la gente de prensa del Atlético de San Luis pero si por ahí algunas sorpresas sobre todo con lo de con América el empate sin goles por ahí llegó como mermano por algunas lesiones otros casos Juárez es que al menos este torneo yo estoy hinchando por mis bravas del FC Juárez y con la reaparición de Estefany Jiménez en la portería que lo he estado haciendo excelente en estas dos intervenciones que ha tenido la tercera también del día de hoy pero bueno me parece que es un calendario bastante apretado la sorpresa también de Pumas de las felinas que caen contra el Atlas que Atlas lo ha estado haciendo bien tampoco digo no es que sea una sorpresa pero llegaban de cierta manera con un buen nivel parejo pero bueno Atlas les da la sorpresa y por ahí andan tambaleando ya de manera de manera así que bueno que sigues un poco más MX femenil son partidos que hay que estar atentos sobre todo por la recta final en la que están también ellas de cara a la clasificación claro así es y justamente Chivas golea 5-0 a Puebla apenas el día de ayer que fue que comenzó la jornada 15 porque la Liga MX femenil lo que sucede también es que apretaron el calendario porque tienen que terminar antes que la varonil entonces se está jugando la fecha 15 cuando la varonil ya va a liguilla entonces ¿qué pasó? que necesitan apretar el calendario y aprovechar en estas dos fechas en esta semana y media aproximadamente que la Liga Varonil va a estar parada por tema de fecha FIFA terminar el torneo de la fase regular para empezar con la liguilla porque la femenil no hizo modificaciones en su formato ellas siguen clasificando las primeras 8 a liguillas para así partir de cuartos de final semis y la gran final que en teoría tendría que ser un fin de semana antes que la final de la Liga MX entonces por eso vemos este calendario tan apretado porque de hecho la semana pasada lo que fue la jornada 14 perdón la jornada 13 y 14 fueron jornadas dobles y esta jornada 15 pues ya retoma el rumbo también el día de ayer de Caxa sorpresivamente vence dos goles a uno a las escarlatas y como ya bien lo mencionabas hoy a las 10 de la mañana este triunfo de las rojinegras sobre Pumas a mí se me sorprende porque si bien las rojinegras han venido haciendo bien las cosas Pumas estaba tomando un impulso en estas últimas jornadas como que comenzaban por ahí a tener esta medida de ya tener un once definido por ahí tener a una jugadora que para mí ha sido un buen revulsivo y que todavía le falta más para llegar a su máximo nivel como es Liliana Rodríguez y cada vez que entraba de cambio nos regala espectaculares goles pasó la jornada pasada pasó la jornada antepasada entonces por el momento el marcador que más sorprende Cristian porque ya terminó el partido ya aquí estamos viendo que ya ya finalizó es el América contra Gallos un empate a cero goles Cristian estos gallos o estas es que no me gusta decirles gallas pero bueno este conjunto de Emil que estar sorprendiendo con Carla Rosy que a mí sí como lo dijera Andrés Lillini me están callando la boca porque yo no laburaba mucho a este conjunto no porque sean malas ojo sino por el proceso de adaptación y como ya lo hemos mencionado a lo largo de varias ediciones de Zona Mex este número tan impresionante de altas y de bajas que tuvieron o sea prácticamente fue un equipo que se fue y un equipo que vino con un nuevo cuerpo técnico dirigido por Carla Rosy y hoy por hoy son séptimo no perdón sexto en la clasificación y si hoy se terminara la fase regular estarían jugando por primera vez en su historia la liguilla Cristian la liguilla así es oye ya que paren la masacre de mis bravas contra tigres van goleando 4 a 0 las tigres oye incluso ese juego también con el que se cierra la jornada la jornada 15 de la femenil el León Cruz Azul es atractivo ¿no? claro el León Cruz Azul dos equipos que vienen es atractivo porque los dos equipos vienen mal para mí es atractivo porque tanto las celestes como las empezaron bien empezaron bien y han ido a la baja con jugadoras interesantes que cortaron este torneo pero sí tipos que hay que ver bastante pero bueno por las circunstancias me parece que es un juego bastante atractivo entre estas dos escuadras para ver quién se quita esa negatividad o esa mala rachita que se ha estado generando claro y yo creo me atrevo a decir Cristian y más adelante espero que en las próximas ediciones de Zona Mex pueda presentar pruebas pero yo me atrevo a decir que a Rogelio Martínez se le cayó el equipo se le cayó por completo porque Rogelio Martínez había hecho mejores cosas con el Puebla hace dos años cuando Puebla comienza a entrar en este proyecto de la Liga MX Femenil y con Cruz Azul Cristian para mí no tenían un mal plantel y línea por línea tenían jugadoras claves por ahí refuerzos claves pero algo pasó algo está pasando en ese equipo algo está pasando en esa plantilla y a Rogelio Martínez se le está yendo de las manos el conjunto de la máquina y como bien dices este partido de León contra Cruz Azul Femenil finaliza en esta jornada en unos minutitos más que ya nos despediremos de Zona Mex una hora después comenzará el partido y mientras tanto nos quedamos con los partidos en disputa como bien lo mencionaste el FC Juárez que va perdiendo ante Tigres con una goleada de 4-0 se mantiene el 0-0 entre Santos contra Atlético de San Luis mientras que el juego entre Rayadas y Las Tusas ya llevan el empate ya cambiaron las roscas en el marcador ya van 1-1 y por el momento no tenemos las alineaciones del Mazatlán contra Xolos Femenil pero bueno otro partido también que por las circunstancias de los dos equipos porque además Xolos es el último lugar en la femenil Mazatlán creo para mí puede lucir como favorito en este enfrentamiento porque además juegan en su casa y el tema del clima y la humedad siempre juega a favor de las Mazatletas Mazatletas entonces vamos a ver como finalizan ya en nuestra próxima edición de Zona Mex el próximo lunes platicaremos poquito de la jornada 15 porque se nos junta la jornada 16 entonces esto es lo que nos complica un poquito con el X femenil que los lunes son cuando definen prácticamente todos sus partidos pero bueno nuestra próxima edición de Zona Mex ahondaremos los resultados de la jornada 15 y un poquito el premio de la jornada 16 porque también si no mal recuerdo tienen aproximadamente tres partidos si no recuerdo mal el del calendario que juegan el lunes entonces Cristian ahora sí nos despedimos muchas gracias a todos los que nos han sintonizado en las diferentes plataformas de New York deportivo ya sea a través de la radio de YouTube de nuestras redes sociales sigan de cerca toda la información del deporte mexicano en nuestro país en nuestras redes sociales con Cristian conmigo y estaremos avanzando cada vez más para presentarles pues un mejor producto y que Zona Mex siga creciendo muchas gracias a todos nuestros compatriotas allá en Nueva York y no nos dejen de seguir recuerden denle like y sigan y compartan Facebook y YouTube y pronto muy pronto tendremos más redes sociales Cristian así es y digo antes para despedirnos con un de muy buen humor y con motivos para sonreír en esta semana pues nos despedimos con las imágenes de la semana hoy en la selección Miami pues con algo bastante impresionante por algo que sucede un fenómeno natural que sucede en España en Valladolid después vamos a ver otra situación como la imagen no solamente de la semana sino también del deporte con relación a las elecciones presidenciales allá en Estados Unidos así que vamos a dar paso producción por favor vamos con las imágenes de la semana a las elecciones más troncos en la que vemos esa parodia de Joe Biden con Donald Trump que postea LeBron James en su cuenta de Twitter para pues prácticamente una mofa ¿no? a toda esta situación que está pasando a esta situación que también ha mantenido dividida en opiniones allá en Estados Unidos por las elecciones presidenciales todo mundo opina pero también los deportistas que también hay que recordar que LeBron James es partidario en la situación del racismo de hecho no al racismo es una ocasión que aprovecho para burlarse de Donald Trump perfecto perfecto pues muchísimas gracias esta 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 también la selección ¿no? esa sección que nos presentas Cristian porque esto es obra de Cristian para terminar con una sonrisa este programa muchas gracias por acompañarnos en Zona Mex recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también nos encuentran tanto a Cristian como a mí en Twitter muchas gracias hasta la próxima nos vemos en nuestra próxima edición de Zona Mex Cristian cuídate mucho Abigail y cuídense muchos todos por allá en Estados Unidos Nueva York sana distancia y cuídense mucho especialmente en estos días para evitar la propagación de esta situación que nos tiene un poco preocupados y salimos de todo eso y salimos ¡Más troncos!